El Barça es mi casa, no solo el club como la ciudad, la gente me trata muy bien y yo los quiero mucho, el club no me siento en casa, entonces aquí es mi casa. ¿Cómo es un poco la sonrisa al Barça? Porque siempre juegas sonriendo, ¿cómo te definirías a tú jugando? Una persona feliz, mis mejores momentos de mi vida fueron con balón y bueno, siempre, siempre feliz. ¿Quieres definirme un poco esa manera de jugar? Bueno, creo que este es un estilo ya de los jugadores brasileños, de mucho dribbling, de inventar dribbles nuevos, entonces a mí siempre me gustó esto desde pequeño, desde la época del fútbol sala, y bueno, después empecé a entrenar algo nuevo y siempre buscar cosas nuevas y gracias a Dios las cosas salieron bien y bueno, esto me motivaba a estar cada vez buscando algo nuevo.